Ahora sí. ¡Hola, babies! Es un mentiroso. ¡Hola, babies! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y hoy día tenemos hambre y queremos cocinar. Bueno, la verdad es que no quiero cocinar, pero así en la vida es tarde y hay que comer. Así que tengo esto guardado hace mucho tiempo. Mira, tengo esto, papel de arroz guardado hace mucho, mucho tiempo y dije, oye, ya, pues, Emma, en serio, ponte abusada. ¡Ah! Así que las vamos a ocupar, pues, ¿te tienes que comer papel de arroz, amor? Sí, vamos a comer papel. Es como la película de White Himm, Gloria. Es un perrito nomás. Es como White Himm cuando le trae el papel de diario. ¡Ah, el papel de diario comestible! Ya vamos a comer papel de arroz hoy día. ¡Pues, chiquillas, ya, pues! ¡Afuera, afuera las dos! ¡Las flores salen acá! ¡Fuera! ¡No, allá! Ya, chicos, entonces vamos a mostrarles los ingredientes o los ingredientes más conocidos en español. ¡Ah! Y miren, yo adelanté un poquito, ¿ya? Vamos a ocupar un calabacín picado o zapallito italiano como lo conocen acá en Chile. Entonces, calabacín o calabacita, ¿ya? Zucchini, mi amor. Zucchini también, calabacita también cuenta. ¡Ah, estoy enoja! Vamos a ocupar también cebollino, cebollín o no sé cómo le dirán en su país. ¡Cebolleta! ¡Cebolleta! ¡En vinagreta! No, no, con arroz bonito, chocolate, con caquita. Ah, no, ¿por qué decía con caquita? Ya. ¡Oh, qué rico el olor! Ya, yo pondría más, pero la verdad no quise seguir picando porque qué aburrido picar. Vamos a ocupar esto que es más o menos una taza. Uh-huh. Una taza, un poco más. Vamos a ocupar evidentemente nuestro papel de arroz. ¡Ay, ocupaban papel volantín! ¡Ah! Estamos en el 18. Esto, que la verdad, nos quedan... No, no son noodles. Esto son fideos de arroz también. Los tenemos hace rato, ¿ya? Entonces, hay que ocuparlos, ¿no es cierto? ¿Sí? Piola. ¿Se hacen más fáciles? Se supone que es todo esto. Vamos a ver, en realidad. Vamos a ocupar también un poco de soya. Obviamente, a cuenta, a niños varios, qué sé yo, qué sé cuánto. Vamos a ocupar una zanahoria partida en cubitos que tengo que partirla, chiquillos. La pelé, al menos. Y que es su carnita. ¿Ah? Su carnita molida. Si tú eres vegetariano o vegano, puedes ocupar carne de soya, seitan, champiñones, tofu, ¿ya? Así que esta receta es totalmente modificable para tu estilo de vida y tu estilo de comida también. Es versátil, chiquillos. Sí. Así que vamos a comenzar. Ven, camarita, amigas. Chiquillos, primero que todo, acuérdense de congelar la carne, no sean como yo, ¿ya? Ahora vamos a partir esto en cubitos, ni tan grandes ni tan chicos. La idea es como hacer... ¡Uy, la micro! La idea es como hacer niñitos envueltos. ¿Ah? ¿Te gusta la idea, amor? Entonces, lo que queremos lograr es que la verdura quede al dente, que no quede así como ya muy cocida. Sobre todo el zapallo italiano. Para que este se cuece y quede bastante como aguado, porque es como casi pura agua. Lo vamos a echar al final, pero ahí les voy a explicar. Ya vamos a cortar esto. Aunque si lo cortas muy chico, también se cuece más rápido, ¿no? ¿No cierto? Pero tampoco vamos a hacerlo tan grandes. O sea, tampoco vamos a hacerlo tan grandes porque si no, no va a caber aquí. ¿Se entiende o no? Tampoco puede quedar tan al dente porque si no, va a romper el... A ver, Sebastián. Ah, ¿por qué se nos pega? Uy, me tiene como emborrachada. El olor a cebollín. Me encanta. ¿Ya te amo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dime, po. Me gusta. ¿Cómo tú? Papá con arroz bonito, con tomate, con tequila, borrachera. Y nada con chocolate, cebolleta, en vinagreta. No bailen con un cuchillo en las manos, chiquillos. Como el loco del programa Irreversible. Ah, que dijo que se agachó a recoger un pedazo de carne. Y se tomó un cuchillo. Y era así, más o menos. Después se murió. No se murió, lo mató a la esposa. Pero no caché esa parte. La esposa lo mató, se parece que se estaba arruscando. ¿Por eso estaba qué? Por eso se estaba arrancando la mina. ¿Sabes lo que le dijo un minuto antes? ¿Ya lo dijo? Le dijo, tú caché lo que pasa si te corto el oxígeno o te corto el suerte. Así que mejor te quedé calladito mamá. Igual lo mató. Lo mató, no se quedó calladito. O se lo dijo a la mamá, porque ahora se enteró. Ya. Tenemos nuestra, entonces, sanagoyuki. Y vamos a empezar. La carne, como digo, está medio congelada. Está bastante congelada. Y la vamos a crear igual a sartén, ¿ya? Papá con arroz bonito, con tomate, con... Vamos a ocupar nuestro sartén maravilloso. Que mi papá quemó ayer. Vamos a ponerle un chorrito de aceite nada más. Pero es que, claro, la carne congelada. ¿Sabes lo que yo hago con la carne congelada antes de...? La pico. La dura. Sí, pues. Ah, como tu palo. ¿Qué video fue eso? No me acuerdo, pero... Me acuerdo que estaba muy... Ya dormía editando. Ya dormía editando. Y se me olvidó borrar esa parte de duro como tu palo. Y he puesto, de repente, empezó a ver los comentarios. Ustedes saben que yo leo todo, ¿ah? Duro como tu palo, duro como tu palo. Puros comentarios así y yo dije, ¿qué? Olvidé borrar el duro como tu palo, ¡no! Papá con arroz, buen minuto. Pipa con chocolate. ¿Por qué le poníamos puras palabras que no hay que verlas? ¿Pipa con chocolate? Sí dice pipa con chocolate. Sí dice pipa con chocolate. Uy, María, estás reyendo. Es más, sí dice pipa con chocolate. Amor, ya cortala. Me decía migas con chocolate. Migas, no pipas. Y tampoco decía caca. ¿Por qué? ¿Por qué iba a decir caca? ¿Por qué iba a decir caca siempre? Caca con chocolate. Ay, me estoy haciendo pipí. Pipa con chocolate. Puse la carne aquí y vamos a esperar a que esto se cocine con chocolate. Ah. Y, o sea, que no se cocine tanto, tanto. Para poder echarle su ollita y los aliños, ¿ya? Porque si uno cocina bien la carne, después como que cuesta que absorba los sabores, ¿no es cierto? A mi Dios. ¿Quién es la chef? Tú. Ya. Ya de ahí volvemos, chiquillo, cuando esté listo esto. Dos mil años más tarde. Ya, chiquillo, cuando conseguimos que la carne esté... ¿Cuál es mi nombre? Hecha, pero no tan hecha. Ya, voy a este a punto. Claro. Vamos a echarle una cucharadita de comino. Tengo mis medidoras que me regaló la mano. Cucharadita de esta. ¿Copa? Ahí, ahí de Cominix. Y le vamos a echar una llena llena de esta. Ya, para que tome como un saborcito así como medio austriaco. Es orégano, chiquillo. ¿Ah? Es orégano. Ah, sí. Porque yo lo digo las cosas. Me querí estimar. Ya, chiquillo, le vamos a agregar un chorrito de soya. No sean apretados, porque acuérdense que viene toda la verdura también. La idea, evidentemente, es que no nos quede salado, pero falta la verdurita. Esto ya está casi, ¿eh? Huele bien rico. Huele rico. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Echar primero la zanahoria, porque es uno de los que más se demora en cocinar, porque es muy dura. Vamos a echarlo ahí. Vamos a dejarlo dos minutitos y volvemos. Ya, chiquillo, la zanahoria está bastante más blanda que antes. Le vamos a echar el cebollino ahora. Uy, qué deliciosos. Ya, chiquillo, le echamos otro poquito de soya, porque la verdura va absorbiendo también. La carne igual. ¿Cómo se ve? Se ve delicioso. ¿Cómo huele? Delicioso. Acuérdense que al último echamos la calabacita, el zucchini o el zapallito italiano. ¿Ya? Esto ahora ya no hay que dejarlo mucho rato. Lo vamos a revolver. Ay, cachai, con pocillos ahora como los de la tele. Ah, ¿se cachan o no? Uno va surgiendo también, chiquillo. No se olviden nunca de eso. Ah, vamos a revolverlo otro poquito para que suelte un poquito el agua en zapallo italiano. Oye, esto se ve maravilloso. ¿Sabes que tengo un poco de miedo? Sí. Porque nunca he hecho eso como niñito envuelto. Tengo un poco de miedo que se me rompa. No sé, ¿qué pensáis tú? No sé, pues con toda la tele. Ya, vamos a intentarlo todos juntos. Aquí aprendemos todos juntos, chiquillos. Ustedes saben eso. Cuando esté esto listo, volvemos. Chiquillos, tengo que hacer una acotación. Este paquete cuesta lucas. Y vienen muchas, 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 ¿no es cierto? Ajá. Son como gelatinosas. Pero ¿saben qué siento, chiquillos? Que voy a comer... ¿Cómo se llama? Mica, ¿no? Ya. Se deja aquí. Miren, está súper manejable. Se deja ahí. Y vamos... ¡Ah, por el relleno! Ven, camarita mía, acércate. Vamos a echar un poquito ahí. No mucho, ¿eh? Y vamos... Ahí. 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 Y... Se ve como... ¡Qué crack que sos! ¿Ven? Y esta cuestión trae como... Trae como un pegamentito natural. Yo creo que es el almidón. ¿Qué? Hace que se queden así. ¡Qué crack que sos! Después le damos una doradita, ¿o no? No. ¿Sí, nomás? Sí. Deja de amanecerla que se va a romper. Ya. Vamos a ponerlos ahí. Hagamos otro. Ya. Para que vean de nuevo el proceso. Oye, me gustó, ¿eh? Vamos a poner ahí algunas a remojar. Yo creo que después se le da una doradita. No. Así como... No. Arrollado, guaso. Se mojan bien chiquillos. Que quede bien manejable. Se supone que la comida vietnamita se hace con estas cositas. Como le gusta alto el arroz a ellos, parece. Vean algún vietnamita viéndome. Expliquemos que le gusta alto el arroz. Ahí echamos una cantidad... No sé si se ve mucho porque es transparente, po. Entonces lo vamos a cerrar ahí. Vamos a cerrar acá. Esto como que automáticamente se pega, ¿eh? Como gelatina. Ahí. Y este acá. Y nada. Así queda. Un buen agardo. Y lo dejamos ahí. Vamos a hacer varios y volvemos. Bueno, chiquillos. En YouTube ustedes siempre ven la mejor parte de todo. Pero en realidad no todo es glamour. No todo siempre sale bien. A veces pasan cosas como esta. Música Puse más de una y se me pegaron todas. Pero literal se me pegó mucho. Pero son súper pegajosas. De hecho podríamos hacer esto. Ah, no. Ya. Bueno, la cosa es que se pegaron. Póngan de a una, chiquillo acá. Una bola de arroz. A ver, probémosla. ¿Sabe los fideitos eso? Sabe los fideos. Ya. Vamos a continuar entonces. Y yo así es como queda, la verdad se ve bien bonito. Como si estuviera envuelto en bolsa de plástico Y él se evita que se encontró que era demasiado trabajo para mí Así que él va a hacer una ensalada Decidimos que no íbamos a hacer fideos de arroz Porque en verdad es como mucho ya Porque las mismas cositas están envueltas en hojas de arroz Así que, nah, una ensalada dukis Él se va a les va a enseñar a hacer la ensalada Ya, ¿qué van a hacer de ensalada? Mechuguita con quesillo En la mañana iba a tomar desayuno y dije Uy, qué rico quesillo, voy a comer quesillo bien natural y fitness Y la cosa es que quesillo es sin sal Y sabía como a mierda, literal O sea, es como un pedazo de nada Está triste, ya no quiero Ya, Cevitax lo va a probar No sabe a nada No sabe a nada Me entristece Ah, porque hablaba así Una de las cosas que no sabe a nada Es que saben a lo que le pongas Llevar a la lechuguita y volvemos Queremos un Cevitax Este es toda la lechuga de la vaina Yo lo que hago es que la tomo toda La estrujo, la dejo así como una bolita Con la corto, es más fácil Sí, la verdad a mí no me molesta que sea grande Porque, ¿se acuerdan? ¿Verdad que mi mamá odiaba la lechuga grande? Bueno, pues ahora vivo sola, ¿no? Bueno, sola entre comillas Así que, nah, pues Podemos hacer la lechuga como queramos Podemos meter la lechuga en un bowl Y écharle sale aceite y punto Ah, te cachai Y ahora necesitas un bowl Que está ahí arriba Yo lo lavé ayer ¿Está limpio? Sí, pasamos otro quesillo Quesillo triste ¿Eso nomás le vas a echar al salar? Sí Entonces, lechuga con quesillo Después cuando comamos Le vamos a mostrar todo Este es nuestro plato final Y yo lo voy a robar ahora Voy a probarlo La verdad es que la tortillita de arroz Como que no aporta nada en sabor Solamente al continuador Pero está bien bueno, oye Bien bueno, a ver la ensalad Con el quesillo triste Es que se va a liñón Súper bien en la ensalad Entonces quesillo ya no sabe triste Sabe como limón Y yo bien bueno, oye Bueno, babies Espero que les haya gustado este video No tengo nada que decir Bye Ah, se imaginan súper rancia No, mentira No olviden dejar su like Su comentario ahí Porque ustedes saben Que leemos todo aquí en esta casa Ah, en esta casa Había Bueno, se me había olvidado Realmente contarles Que no había podido subir video Y que estaba demorándome un poco Y todo eso Porque pasaba algo ¿No es cierto, amor? Así es ¿Y al final qué pasó? Yo con la mamá La mamá me está viviendo Con nosotros vos Pero no creo que quiera aparecer En los videos Así que tampoco la voy a forzar Chiquillos Porque eso no se hace Nada, pues Así que ustedes saben Vamos a leer todos los comentarios Recuerden que del 14 al 20 Hay video todos los días Tiki tiki tira Vamos a pasar chancho Y les mando un besito Y les mando un besito en su axila No olviden compartir el video Suscríbanse Suscríbanse chiquillos Por piedad Ah, no Les mando un besito en la axila Así que Nada, pues babies Bye Bye